Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal No ha sido una nueva victoria veriblanca Pero si un empate veriblanco que le sirve a conjunto de Pellegrini Para pasar a los octavos de final de la Europa League Ha sufrido una barbaridad Pero creo que ha sabido hacerlo y que ha acabado mereciendo ese pase a la próxima ronda Estamos aquí por supuesto para analizar lo que fue el partido de anoche Las dificultades en la primera parte frente a la salida de balón del rival Como fue mejorando la buena segunda parte Como después tuvo que sufrir al final in extremis Para lograr ese 0-0 Y analizar dos partidos de comunales De Edgar y de Germán Petzela, todo eso y mucho más habrá que analizarlo ¡Comenzamos! Entrando con ambos, 11 partidos al Betis con Ruiz Silva en portería Defensa de 4 para Bellerín Petzela, Edgar, Alex, Moreno por delante Guido, Guarda, dos costados Para Canales, Aitor y Nabil Fekir Por detrás de Willian José Por su parte el Zenit con Odoevski en portería Esa defensa de 5 para Satormin en el costado Derecho, en el izquierdo El futbolista que ya entró en el anterior partido Krugovoy Esa defensa de 3 para los centrales Douglas con Wilmar Barrios y con Chistiakov Por delante Claudinho, Wendel, costados para Malcom Y Yuri Alberto y en punta Chiuva Entrando y analizar el partido, lo cierto es que el Betis sale muchísimo peor que el Zenit Tampoco sin sufrir mucho atrás Pero sí que le cuesta bastante entrar en el partido El propio Germán Petzela lo ha comentado en una declaración extra En este sentido el Zenit imponiendo un ritmo muy alto Presionando muy bien al Betis Con esa novedad de partir ahora sin inicio Con 5 atrás Y al Betis al que le estaba costando mucho salir desde atrás Le estaba costando ir a la presión Y le estaba costando ajustarse Remodelarse a esa defensa de 5 Que prácticamente condiciona todo A la hora de ir a presionar Y de que te presiones Lo cual cobra una importancia fundamental En este sentido, Claudinho desde la base de la jugada Recordemos que la ida jugó como extremo Hoy muchísimo más cerca de la base de la jugada Para iniciar cada acción Para organizar al equipo Y lo cierto es que el brasileño se hizo con el mando del enfrentamiento en el día de ayer También Wendel que es un futbolista con mucho recorrido En fin, al Betis costando ir a presionar Tal y como estáis viendo en la pantalla El Zenit con esa pareja de centrales en los costados El que está en posición de pivote es Chichakov Que es el otro central En los costados, ambos carrileros Krugovoy y Satormin En ese doble pivote por delante del trío de centrales Wendel y Claudinho Y después arriba ese trío atacante El Betis ante esto Comienza pasándolo francamente mal El Zenit se asocia muy bien en la salida Comienza a transitar Se planta en campo contrario Y el Betis no termina de reajustarse bien Ante esta salida del Zenit El equipo ruso mucho tiempo en campo rival Y el Betis pasándolo realmente mal No por el hecho de que le estuviesen llegando ocasiones De estar con Ruiz Silva demasiado atareado Pero sí que no tenía el dominio No tenía la pelota Y apenas lograba transitar y poder desplegar su fútbol Quien emerge en este momento del partido Al inicio cuando el Zenit está mejor Cuando sale bien de la presión Cuando presiona muy bien transperidad al Betis Cuando tiene la pelota Germán, Petzela y Edgar González Que permiten al Betis sostener ese momento Y permiten al Betis defenderse muy bien en área propia Lo único que le faltó al Zenit en esa primera parte Fue conectar con Artem Schuva En un apoyo para encontrar el último pase en el área Y ahí Edgar y Petzela estuvieron soberbios En cada duelo En cada corte A la hora de las coberturas Intentando constantemente ayudar a la pareja De laterales cuando saltaban sobre el carrilero contrario A campo abierto Fue una verdadera exhibición Y en la primera parte En ese tramo en el que el Betis no entendió bien Cómo debía presionar a su rival Y estuvo mucho tiempo en campo propio Las parejas de centrales Lograron sostener al equipo Con una rotación inmensa Sobre un delantero absolutamente inmenso Con el paso de los minutos Y ya lo comentó Germán Petzela Después en la rueda de prensa El Betis va amordándose al rival Comienza a reajustarse mejor La pareja de laterales entiende mejor Cuando debe saltar sobre el carrilero Y cuando no La pareja de extremos Canales y rival Cuando saltar sobre el tercer central Y cuando no La realidad es que cuando un equipo te sale Con cinco atrás Y no te lo esperas Reajustarte Mientras que van pasando los minutos en el partido Es algo verdaderamente complejo Pero creo que el Betis lo consiguió Y con el paso de los minutos Fue presionando mucho mejor Y también fue saliendo mucho mejor desde atrás Fue comprendiendo Fue entendiendo Con el paso de los minutos Cuál era la fórmula Para poder superar esa defensa De cinco Que verdaderamente Después eran tres centrales Y esos dos carrileros Por tanto Con el paso de los minutos El Betis va presionando Mejor esa salida Que antes hemos mostrado Va saliendo mejor Desde atrás Pese a la buena presión Del Zenit En ese primer tramo Del partido Se empieza a estalar En campo contrario Y acaba la primera parte Siendo superior a su rival De menos a más Sin ocasiones claras Para ambos Pero un partido francamente igualado En el que el Betis Logra entender Que debe hacer Frente a ese cambio de esquema Del rival Y comienza como estamos comentando A mejorar Y a crecer En el enfrentamiento En la segunda parte Es cuando viene La intervención De Manuel Pellegrini La intervención Del ingeniero Que me da a mi Que no se esperaba Que el Zenit Empezase con esa defensa De cinco Con ese esquema Y sobre todo Con Wilmar Barrios Y con Douglas En la salida de balón Muy atrás Que son futbolistas Uno lateral Y otro pivote Con muy buena salida de balón Tampoco entiendo Que se esperaba A Claudinho Tan cerca del inicio De la jugada Y ahí el Zenit Sumó muchísima calidad De la salida Para superar al Betis En el descanso Pellegrini Se ajusta Pellegrini Reajusta ciertas cosas Y la realidad Es que el Betis Presiona infinitamente mejor Canales Fekir Aitor Rival William José Guardado Guido Comienzan a organizarse Muchísimo mejor Comienzan a reajustarse Muy bien Para poder presionar A su rival Saltan en sus momentos Están mucho más coordinados Y obligan al Zenit A jugar en largo Ahí Edgar y Petzela Comienzan a imponerse Una vez Tras otra Y esto permite al Betis Tener mucho más balón Instalarse en campo contrario Desplegar a los laterales Que aparezca Canales Que aparezca Nabil Fekir El buen partido Aitor Rival Y por eso La segunda parte El Betis es Francamente superior Desde el inicio Hasta el minuto 70 Cosas así Que después también Comentaremos Por tanto Fundamental Esa intervención De Pellegrini Al descanso Para seguir organizando Al equipo Para poder Reajustarlo Que presionara Mucho mejor Obligar a jugar El largo Ganar esa segunda jugada También Con Guido Y con la pareja De centrales Y a partir de ahí Tener el balón En campo contrario Y ser muy superior De hecho el Betis En la segunda parte Se queda realmente cerca De ese 1-0 En ese muy buen tramo Que tiene Pasa ese tramo Del partido Esa segunda parte En la que el Betis Es realmente superior Gracias a la intervención De Manuel Pellegrini En la presión Y en la salida También el Zenit Baja físicamente Porque sabemos Que no va Francamente sobrado Después de tanto tiempo Sin competir Y es aquí Cuando llega el minuto 70-75 El Betis Ya no ha conseguido El gol El Betis Tampoco va sobrado Físicamente Como para prolongar Un buen tramo Durante muchísimos Minutos Y es aquí Donde no le queda Más remedio Que resistir Que sobrevivir Y que aguantar Desde el 70 Hasta el final Paulatinamente Alrededor De que pasan Los minutos Se ve obligado A defender Cada vez más atrás Más atrás Más atrás Comienza Una vez que Se acaba Ese dominio Estirándose Yendo a presionar Al rival El Zenit También con problemas En salida Sin generar Mucho Pero con el paso De los minutos El Zenit Cada vez aprieta más Encuentra centros laterales Encuentra el balón parado El Betis Físicamente Realmente Cansado Y aquí no le queda Nada más Que sobrevivir Que resistir Que luchar Que trabajar Y que currar Para poder certificar Ese empate Emergen aquí también Edgar y Pechela En área propia En centros laterales A balón parado De nuevo en cada cobertura En cada ayuda Un partido soberbio Eso sí Me quedo con Edgar Porque la jugada Que precede al gol Del Zenit Que es anulado Realiza una acción Defensiva Que es sinónimo De que Nabil Fekir Coja la pelota Se regatea Se regatea a dos Y la ponga En la escuadra Es una acción Valor Gol De un nivel Altísimo Porque remata El delantero Del Zenit Eleva La pierna Y logra despejar Ese balón Al córner Que después Por supuesto Acaba en ese 0 a 1 Que como ya sabéis Se acabó anulando Para mí el Betis Sabe resistir Y creo que sabe sufrir Que es algo muy importante En el área Se hace fuerte Donales Moreno Con Bellerín Un trabajo Inconmensurable De aitor rival Guido con guardado En doble pivote Trabajando Yendo una vez Yendo otra Y otra Y otra Y currando Al servicio del equipo Ruiz Silva Creo que también Bastante seguro Y mi sensación Es que el Betis Defendió lo suficientemente Bien su área Como para no acabar Perdiendo el partido Creo que el Zenit Apretó Que es un equipo Que tiene mucha calidad Arriba Que tiene buenos Entradores por los costados Que tiene también Buenos rematadores Pero es que el partido De Edgar y de Petzela Permitieron al Betis Poder mantener ese resultado Y por el rendimiento Defensivo Acabar mereciendo La victoria Luego esa jugada Aislada Que podría haber supuesto El 0-1 Creo que no empaña El buen trabajo Defensivo Del equipo Que desde el inicio Hasta el final Fue una verdadera locura Me parece a mí Que el Betis Principalmente Por la pegada En la ida El buen trabajo Defensivo En la segunda parte De la ida Y después El trabajo Defensivo Espectacular De todo el partido De vuelta Acabaron mereciendo Ese paso A los octavos Hasta aquí El vídeo de hoy Sufrimiento máximo Ayer jueves En el Benito Villamarín Sufrimiento de Esos partidos Que no se olvidan En mucho tiempo Pero por supuesto Con ese final feliz Tras la falta Desde mi punto de vista Claras con ese Pichotón Aguido Rodríguez El equipo El equipo Trabajo El equipo Supo resistir Supo sufrir Y también Supo luchar Para acabar Llevándose El pato Al agua Y estar por supuesto En el día De hoy En el bombo De ese sorteo De los octavos De final De Europa Sorteo Que es A la una De la tarde Depende Cuando estéis Viendo este vídeo Pero es Hoy viernes A la una De la tarde Veremos cuál es El rival Que toca Y estaremos aquí Para analizar Todo lo que sucede De las próximas Rondas Nos meteremos En el derbi Se vienen semanas Esperemos Que muy bonitas Hasta aquí El vídeo De hoy Como siempre os digo Fijaros en el like Si os ha gustado Suscribos Si no lo estáis Y nos vemos En la próxima